Dices que te pasa esto, no lo entiendo muy bien como lo tienes, pero dijésemos, a ver, yo seleccionaría el objeto, o sea, el sol o lo que tengas ahí, en modo baseband, aquí, en esta parte de aquí, tienes los grupos de vértices donde, si ves, están pintados las zonas que afectan, y eso quiere decir que cuando, bueno, puedes pintar, si por ejemplo fuera más zona, puedes pintarlo, eliges el siguiente, ¿vale? Entonces, cuando cambias a modo objeto, seleccionas la armature, pones en pose mode, cuando mueves esto, lo que me refiero yo es que el fill, o sea, el interior, si mueves esto, también cambia la parte interior, pero hay que tener cuidado porque si te pasas de zona, el relleno cambiará, ¿vale? O sea, no es un objeto fijo, si tienes esto en un material, a ver, modo objeto, selecciona el objeto, selecciona el objeto, materiales, tienes el strike y el fill, el fill es el relleno automático, si varias esta posición, es normal que cambie el relleno, ¿vale? A eso me refiero, de momento nada más.